hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar sabotamor funciona relajando los músculos en las paredes de las vías respiratorias en los pulmones esto ayuda a abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración el sabotamor pertenece a la clase de medicamentos llamados broncodilatadores y más específicamente a la clase angonista b2 adranérgicos este medicamento se usa para tratar el asma la bronquitis crónica y ciertos otros trastornos respiratorios los inhaladores de sabotamor también se usan para prevenir los ataques de asma inducido por el ejercicio cómo se debe de usar este medicamento la dosis recomendada habitual para un adulto o un niño mayor de 12 años es de 2 miligramos a 4 miligramos tomada 3 o 4 veces al día para un niño de 6 a 12 años la dosis habitual es de 2 miligramos tomadas 3 o 4 veces al día en el caso de las personas mayores y las personas que son particularmente sensibles a los medicamentos de la sabotamor el tratamiento generalmente comienza con una dosis de 2 miligramos de 3 a 4 veces por día la dosis máxima de este medicamento es de 16 miligramos para adultos y niños mayores de 12 años y 8 miligramos para niños de 6 a 12 años este medicamento no se puede utilizar si usted es alérgico al sabotamor o a cualquier componente o ingrediente de la fórmula de igual manera los comprimidos no se deben de administrar a niños menores de 6 años